Este es el monumento que en el año 1961 inaugura el presidente de facto Rafael Leonidas Trujillo aquí en la comunidad de La Gorra, en el municipio de Partido. Cuenta la historia o algunas personas de estas comunidades que cuando Trujillo viene hacia acá, hacia La Gorra, a inaugurar este monumento, al parecer ya había una intentona de quitarle la vida a Trujillo. Pues se dice que ya estaban los problemas o la trama orquestada por Antonio de la Maza, hermano de Tabito de la Maza, quien fue ejecutado, asesinado por el régimen de Trujillo y que ya estaba o existía la trama de asesinar a Trujillo y que precisamente en la inauguración de este monumento, que ustedes pueden ver a mi espalda, aquí en La Gorra, pues se pensó ejecutar, o no ejecutar, sino asesinar al presidente de facto Rafael Leonidas Trujillo. Él dijo, cuando entró aquí Trujillo, dijo ahí en el cuartel, no me dejen pasar a nadie, nadie que entre para acá, porque aquí era que lo iban a matar. ¿Qué tipo de monumentos, señores, fue inaugurado por el presidente Trujillo en muchos municipios de la República Dominicana? Había gente que no cabía, cabía en el guay de Puerto Parque, gente en cantidad, daba que no cabía la gente, y fiestas con fecitas las grandes. Y después se montó en una bestia que tenía un señor en la minilla. ¿Una bestia? Sí, y luego se la regaló, el hombre se la regaló a Trujillo la bestia. ¿Usted recuerda el nombre del hombre que les regaló la bestia? Al don Chichis Riva. ¿Chichis Riva les regaló la bestia a Trujillo? Sí, a Trujillo. ¿Y Trujillo se montó? Se montó en ella. ¿Y cuando se monta, él dio un paseo? Caminando en la bestia, en la bestia buena. ¿Y paseo aquí en La Gorra? Sí, anduvo aquí, aquí abajo, en la bestia. ¿Y la gente quería mucho a Trujillo? Sí, lo querían en esos tiempos, pero no era fácil. ¿No era fácil? ¡Ay, carajo! Pero lo querían por miedo, había miedo. Ah, yo tenía, porque había que tener las 10 tareas. El que no tenía las 10 tareas, que haya preso. En esta comunidad de La Gorra, en el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón. Esta pincelada histórica, gracias a mahuacadigital.com, periodismo en tiempo real, al servicio de la comunidad. En cámara, María Tatis. Yo soy Tatis Zacarías.